Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy, como de costumbre, un programa muy, pero muy interesante para todos ustedes. Reflexionaremos sobre el mensaje del Evangelio de esta semana, pero también vamos a hablar de esta celebración litúrgica de la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Y en el contexto de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, pues vamos a ver ese mensaje interesantísimo del Santo Padre Francisco, denominado Ven y Verás. De manera que quédese con nosotros en sintonía en este, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar siempre ahí, atento y pendiente a todo nuestro contenido en Televide, el canal católico de la familia, y en este, su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un invitado muy especial, un pastor, que ha ido recorriendo nuestra arquidiocese Santo Domingo, y también llevando un mensaje de esperanza, de aliento y conociendo nuestra cultura. Estoy hablando de Monseñor Raúl Bersosa. Monseñor, bienvenido. Muchas gracias. Me alegra que esté aquí Monseñor, nuevamente en este, su programa, y que también usted como comunicador, que vamos a hablar ahorita un poco de la comunicación en el contexto de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Pero, como de costumbre, Monseñor, meditamos y reflexionamos sobre el Evangelio del Domingo. El Señor esté con usted y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio está tomada según San Mateo. En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Y te haces discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabéis que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. Monseñor, ¿qué le parece el Evangelio de esta semana? Pues fíjese que son cuatro versículos y es tan denso el contenido que voy a irlo desmenuzando. Sí. Dice que en aquel tiempo los once discípulos. ¿Por qué once y no doce? Porque estamos hablando que Judas, el traidor, ha desaparecido y todavía no han reemplazado su figura. Dice, once discípulos y se fueron a Galilea. Galilea tiene un sentido aquí muy profundo. ¿Por qué no a Jerusalén? Es como diciendo, mira, ahora Jerusalén ya no va a ser el centro, vayamos a donde hemos comenzado. Dice el Evangelio de San Marcos, la cosa comenzó en Galilea. Y a partir de este momento del resucitado es diciendo, mira, Jerusalén, el templo es importante, pero realmente el importante soy yo, que soy el templo vivo, el resucitado. ¿Y dónde van a Galilea? A un monte. No se dice qué monte es, pero ya nos está dando a entender que algo importante va a ocurrir, porque siempre en la Biblia el monte es fuente de revelación. El monte Sinai, el monte Tabor de la transfiguración, el monte de las bienaventuranzas y ahora el monte desde que Jesús va a ascender. Sin embargo, aunque no pone el nombre en el Evangelio, dice que ese monte lo conocían, porque se lo había indicado Jesús. Posiblemente quiero entender que era uno de esos montes donde Jesús se retiraba también por las noches a orar. ¿Qué ocurre? Al verlo, los discípulos se postran, se postraron. Uno se postra delante de alguien importante. Hasta el momento de la muerte y la resurrección, Jesús era el rabino. Y tenía con los discípulos una relación de discipulado. Ahora, a partir de la resurrección, es el Señor. Y ante Él se postran. Le reconocen como el Dios que estaban esperando, el Mesías, el más importante. Qué importante también que diga el texto que algunos vacilaban. Claro, porque a pesar de que la resurrección está ahí, a pesar de que Cristo se está manifestando, si el Espíritu Santo no te revela que ese es el Señor, tú puedes quedar todavía con un corazón entristecido. Bueno, acercándose, Jesús les dice, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. A partir de este momento, ese Jesús, que era verdaderamente hombre y que se había transfigurado en su divinidad dentro del tabor, ahora se manifiesta como el Hijo de Dios, como el Señor de la historia, como aquel que tiene el poder, como aquel que antes de encarnarse entre nosotros formaba parte de la Trinidad. ¿Y qué les dice ese Señor? Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. Es decir, mientras Jesús está viviendo con los discípulos, su tarea se reduce a todo lo que podemos llamar Jerusalén y las ciudades limítrofes de Jerusalén. A partir de ahora, la dimensión es universal. El resucitado no solamente pertenece al pueblo judío, el resucitado ya es patrimonio de la humanidad. ¿Y qué tienen que hacer los discípulos? Bautizar y enseñar. Bautizar en el nombre, no de Jesús solo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es muy difícil entender que nuestro Dios sea Trinidad. Es muy difícil entender que son tres personas completamente unidas. Pero es así. San Efraín nos decía, el Padre es como la gran casa de donde venimos y a donde vamos a ir. El Hijo es la puerta para entrar en la casa y el Espíritu Santo es la llave que abre la puerta para poder entrar en la casa del Padre. Padre, Hijo y Espíritu Santo en comunicación continua. Padre, Hijo y Espíritu Santo amándose. De tal manera que San Agustín también llega un momento en el que dice, el Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo el amor. Enseñándoles, ¿qué? A guardar todo lo que yo he enseñado y he mandado. En este pasaje de San Mateo se nos recalca la palabra mandado, pero no se nos dice, imponedlo, y el que no crea va a tener un castigo. No, no, no. Jesús propone y no impone, desde el bautismo hasta guardar lo que ha mandado. Y sobre todo lo que ha mandado, cuando este domingo lo escuchemos, yo les pido a nuestros fieles que van a las parroquias, que vuelvan a leer las bienaventuranzas, que vuelvan a leer el Padre nuestro y que recuerden el mandato del amor. Porque eso es lo que Jesús nos manda, que vivamos las bienaventuranzas, que practiquemos el Padre nuestro, que es mucho más que una oración y que también, por favor, nos amemos unos a otros como Él nos ha amado. Sobre todo, Monseñor, cuando este evangelio viene, después de los evangelios anteriores, que hablaban de permanecer. Pero permanecer en qué? Permanecer en el amor. Y ahora también le dicen guardando los mandamientos, esos mandamientos que nos acercan a Dios. Y hay que saber que los mandamientos no son una camisa de fuerza para que tú vives realmente, haga lo que no quieres. No, no, los mandamientos te ayudan a vivir en paz, en armonía, te dan estabilidad, te dan bienestar. De manera que el mandato divino del Maestro ayuda inmensamente a la persona, al ser humano, a la familia. Cuando hay una familia que es una familia de fe, el mismo evangelio, esos mandatos divinos, esos mandamientos, pues dan una estabilidad. Hay una moral, unos principios, unos valores que le ayudan para no hacer cosas que no sean agradables a Dios. De manera que a esos mandamientos divinos, a ponerlo en práctica, a vivirlo con fe y con amor. ¿Verdad, Monseñor? Sí, y sobre todo, algo muy importante. Cumplir los mandamientos que en definitiva se reducen a amar a Dios y a los demás, dejarse amar por Dios y por los demás, produce en el corazón una gran felicidad. Nosotros tenemos sed, sed de ser felices, ser de planificación, ser de tener el corazón siempre curado, pues el amor es lo que nos cura. Y finalmente el Evangelio dice, sabed y tened la certeza que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y la pregunta es, ¿dónde está, Señor? Pues está en su palabra, está en la Eucaristía, está en tu corazón y está en los hermanos. Que sobre esto podemos volver después, si le parece. Es verdad que sí, muy interesante, porque estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es importante saber que el Señor está con nosotros. Ahora, ¿estamos nosotros con el Señor? Esa es la gran pregunta. ¿Estás tú con el Señor? ¿Estás caminando junto a Él? ¿Estás guardando los mandamientos divinos? Realmente caminando en su voluntad participando de la Eucaristía, leyendo la Sagrada Escritura, la adoración al Santísimo, las obras de piedad, hay un conjunto de cosas para estar con el Señor. Hemos venido, dicen los reyes, hemos venido a estar con Él. Y eso es lo más importante, estar con Él para acompañar al Maestro. ¿Y qué mensaje, Monseñor, me le da ya para terminar esta reflexión? Pues yo creo que el mensaje es, no vacilen, soy yo, estoy con ustedes hasta el fin del mundo, crean en mí. Amén. Con esta reflexión interesante, muy interesante, pues vamos a ir a una breve pausa y de nuevo estamos con todos ustedes. Muchísimas gracias por su sintonía, por estar ahí frente a tu pantalla, frente al dispositivo y participando sobre todo de este tu programa, Pastores con Olor a Ovejas. Un programa sobre todo para que nuestros pastores estén cerca de su grey y el pueblo de Dios esté cerca de los pastores, escuchándolo, participando, orientándolo, y qué bueno que existe Pastores con Olor a Ovejas. Estamos hablando, ya hemos reflexionado sobre el Evangelio, pero este domingo es muy importante, litúrgicamente hablando, pues celebramos la ascensión de nuestro Señor a los cielos. Y hay muchas personas que me preguntan, pero Padre, ¿se va el Señor, no dejó solo? ¿Qué podemos decirle, Monseñor? Muy buena pregunta, porque en realidad el Señor no se va, se queda con nosotros. ¿Qué es lo que sucede? Que después de la resurrección el Señor tiene que instruir hasta que llega el Espíritu Santo a los discípulos y tienen ellos que palpar que el Señor resucitado es el mismo Señor que ha estado con ellos durante 33 años, sobre todo los tres últimos años con ellos. El Señor, una vez resucitado, tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo que puede estar aquí y allí, que puede estar en Dios y puede estar siempre entre nosotros. Un cuerpo, como va a suceder a partir de lo que nosotros llamamos la ascensión, que va a dejar de ser visible normalmente y va a quedarse con nosotros de una forma espiritual. De tal manera que ahora, mientras estamos aquí hablando en este estudio, el Señor está aquí. Y nosotros decimos, ¿y por qué no le vemos? Sencillamente porque el Señor, a partir de la ascensión, quiere que nosotros seamos los ojos de Él, seamos el corazón de Él, seamos los labios de Él, seamos las manos de Él. Qué bien lo expresa aquella parábola en la que un santón estaba viviendo en una montaña y siempre le decía al Señor, Señor, yo quiero ver tu rostro, quiero ver su rostro, ¿cómo es tu rostro? Y le dice el Señor, mire, ¿ve usted allí al fondo aquella otra montaña? Si llega antes de 24 horas de que salga el sol, allí me verá. El santón baja a la selva, al bosque, y en ese momento escucha llorar y gritar a alguien de una manera extraordinariamente dramática. Se acerca y era un agricultor que se había dado con el machete en la pierna y prácticamente se había abierto la pierna. Lo carga al hombro, lo lleva al pueblo y cuando entra en el pueblo empieza a oler a humo, a quemado. Y se da cuenta, efectivamente, una vez que deja en el ambulatorio, en el hospital, al herido, se da cuenta de que hay dos casas que están ardiendo. Él se entretiene con la gente, apagando el fuego, y ya se le hace más de la hora del mediodía. Almuerza y cuando ya va a salir otra vez del pueblo, a poca distancia, escucha las lágrimas y los lloros de una señora mayor. Hacía dos días que se había muerto su marido, no tenía fuerzas para cavar una fosa, y entre los dos cavan la fosa y hacen un entierro cristiano como Dios manda. Ya era la noche. Y dice, bueno, todavía la noche es muy larga. Sí, sí, pues no se dio cuenta de que aquella montaña a la que iba estaba a una distancia mucho más que toda la noche. Cuando llegó a la montaña había amanecido y allí no estaba Dios. Y empezó a llorar tristemente y se escuchó una voz que decía, ¿usted quiere ver mi rostro? Ya lo ha visto durante el viaje. El rostro era aquel cazador, aquel agricultor al que usted ayudó que se había clavado el machete. Mi rostro era el de la gente que estaba apagando el fuego en el pueblo. Mi rostro era el de la viejita que había quedado viuda. Y mi rostro era también, como no, el del marido que había fallecido. ¿Esto qué nos quiere decir? El Señor, el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo, no porque se ha ido como un cuete, como un sputnik, no sé a qué espacio sideral. El Señor está, perdone la palabra, preñando toda la realidad. El Señor está presente en todo momento. El Señor ha dejado que su espíritu, el mismo espíritu que él estaba con él, ahora nos le haga presente sobre todo en la Eucaristía, en la palabra y en el hermano. Oye, excelente, realmente muy ilustrativo este mensaje, sobre todo, de ver al Señor en los demás, en el hermano, porque muchas veces es más difícil de poder ver al Señor en los demás. Pero fíjese, Kennedy, que el maestro es un mal maestro, porque ya nos ha dicho por adelantado de qué nos va a examinar al final. Y Mateo 25 nos dice, Tenía sed y me disteis de beber, tenía hambre y me disteis de comer, estaba desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y vinisteis a verme, estaba en la cárcel y me visitasteis. Y dirán, los justos y los injustos, los que hicieron la obra y no lo hicieron. Pero ¿cuándo te vimos así, Señor? Cada vez que lo hicieron con uno de estos mis hermanos, conmigo lo hicieron. Más claro, el agua. Eso es muy interesante, realmente ver que Dios está en aquellos, en esos acontecimientos, Dios está en la persona, Dios está en el que sufre, Dios está en el hermano. Poder ver al rostro de Dios en los hermanos. Eso me recuerda mucho la historia de San Martín de Tours, que llevaba, había mucho frío, él iba en su caballo, entonces encontró una persona con un frío en medio de la nieve, y agarró su manto y se lo cortó en dos y entonces se lo puso aquel pobre, aquella persona que estaba en el camino con todo ese frío. Kennedy, yo suelo repetir en este mismo sentido, perdón que le corte para que enlacemos, suelo repetir lo que en los siglos II y III nuestros escritores decían, que es tremendamente, tremendamente comprometedor. Decían, ¿dónde están los zapatos del que va descalzo? En su armario de casa. ¿Dónde está la ropa del que va desnudo? En su armario de casa. ¿Dónde está el alimento del que nada tiene para comer? En su frigorífico y en su almacén de casa. ¿Y dónde está el dinero del que nada tiene? En su libreta del banco. ¿Más claro? Más claro ni el agua. Y también San Martín entonces le regala la mitad del manto y después se le aparece el mismo Jesús, que le da la gracia a San Martín en un sueño. Pues bien, qué interesante, monseñor, saber todo esto, como todos estos acontecimientos, y sobre todo de frente a esta liturgia de la ascensión del Señor, donde el Señor no nos deja solos, sino que volverá al final de los tiempos a estar con nosotros. Y también en cada acontecimiento y en cada momento Dios nos acompaña. Por otro lado, monseñor, este domingo es el domingo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 55 ya mensajes han emitido los diferentes pontífices. Y en el 1967, el Papa Pablo VI instituye la Jornada Mundial de Comunicaciones Sociales. Y es precisamente lo que vamos viendo cada año, ese mensaje interesante, ese mensaje que nos ayuda tanto a enfrentar los tiempos modernos, los tiempos contemporáneos. Este año, monseñor, como usted sabe, el Santo Padre ha titulado este mensaje Ven y lo verás, basado en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, 46, donde dice, donde habla también de que comunicar encontrando a las personas dónde están y cómo son, que eso es importante. ¿Qué le ha parecido ese mensaje del Santo Padre? A mí me ha parecido extraordinario. ¿Por qué, monseñor? Si bien es cierto, efectivamente, que no es nuevo. Cuando tuvimos la rueda de prensa con los periodistas, ya dijimos que en el año 2014 nos había advertido el Papa que cuando nos situamos en las redes, cuando nos situamos en el planeta Internet, cuando nos situamos en lo virtual, tenemos el peligro de recorrer muchas calles en estas nuevas tecnologías, pero perder la persona concreto. Y lo más importante no son las redes, lo más importante es lo que en las redes hay, que es, en definitiva, un corazón, unos labios, unos ojos, una persona. En definitiva, el Papa lo que nos viene a decir, estamos en la pandemia, hemos tenido que estar encerrados muchos meses y quizás hasta los propios informadores se han acostumbrado a informar desde su despachito, desde su casita, desde su ordenador y no son capaces de ver la persona real y la situación en la que vive la persona real. Ciertamente, monseñor, el Papa ha tenido un discernimiento porque hay comunicación que se está haciendo ya directamente en un escritorio y de ahí no se sale y la misma noticia viene y la comentan de un lado y la pasan a otro a sí mismo y realmente la misma noticia, pero no hay detrás una investigación, no hay detrás tampoco un acercamiento a la realidad. Muchas veces no se conocen de aquello de la cual están hablando y es lamentable cómo el mundo de la comunicación a muchas veces está hasta distante de la realidad. Sí, por eso el Papa ha venido a decir con sus palabras lo que tantas veces se venía también repitiendo. Dicen los sociólogos unos viven, otros escriben de lo que aquellos viven y otros leen y ven lo que otros han escrito y grabado de lo que ellos han vivido. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el mundo hasta ahora antes de la pandemia había tres tipos de personas, los protagonistas de la vida, los testigos de lo que se estaba viviendo y los consumidores de aquello que se estaba escribiendo y grabando de lo que se vivía. Llega la pandemia y resulta que nos hemos convertido prácticamente todos en gentes que no vivimos, que la vida nos vive y que tenemos incluso tiempo y a veces malas intenciones de crear hasta noticias falsas e historias falsas. Y aquí empieza lo positivo del Papa. Decía en el encuentro, la presentación que tuvimos a los periodistas que yo resumiría lo del Papa como los cinco dedos de la mano, cinco mensajes. Monseñor, vamos a esos cinco mensajes, vamos a una breve pausa y después vamos a escuchar esos cinco mensajes, esos cinco puntos del documento del Santo Padre Francisco sobre la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. ¡Gracias! ¡Gracias!